Música Aparte de ser una comunidad jerarquizada donde cada colmena tiene entre 15.000 y 80.000 abejas con roles propios donde la reina vive hasta 6 años, los machos conocidos como zánganos mueren inmediatamente al fecundar a la reina y la recolección tanto del polen como del néctar son responsabilidad de las obreras, el apiario es todo un mundo de curiosidades donde el mayor trabajo del apicultor es velar porque la abeja sea lo menos agresiva posible para poder extraer la miel, ahí radica la estabilidad de la explotación La abeja que pica es una abeja que se muere, es una abeja menos en la colmena Para nuestro entrevistado el enojo de una sola abeja podría representar la pérdida total de la colmena puesto que se cree que debido a una comunicación compleja se desespera todo el panal Las obreras en particular pierden parte de sus órganos vitales y mueren a los pocos minutos de clavar el aguijón con él inyectan el 50% de su veneno Cuando usted lo pica a una abeja, ella se agrega un aroma y ese aroma hace que las otras lo venan a usted como el peor de los enemigos y dicen ese es el ladrón que viene por la miel Para romper precisamente esa comunicación donde la abeja envía una señal de alerta al sentirse atacada el ahumador es una herramienta imprescindible en él se introduce materia orgánica teniendo la precaución de no generar llama calórica que pueda alterar la integridad de los mencionados insectos Es mejor llevar el ahumador y que tenga buen humo no tiene problema porque no va a tener inconveniente que las abejas resulten muertas más de cuatro De acuerdo a su experiencia, este apicultor del municipio de Tona Santander enumera diversos factores que según él provocan la agresividad de la colmena así lo primero que hace es cercionarse del color que va a utilizar en su traje de protección antes de ir al apiario El color que más les gusta es el color blanco y el color naranja y los colores que no les gustan son los colores azules y los colores negros ellas se vuelven agresivas cuando ven esos colores El olor es otro de los aspectos de gran relevancia cuando el apicultor va a ingresar al espacio de la colmena Elías Villamizar asegura por ejemplo no utilizar jabones, perfumes o lociones cuando va a acercarse a las abejas Las pone bravas y el olor a tierra, digamos que usted está trabajando y usted se pone a escarbar el suelo las abejas se enfurecen y ahí tiene abejas picándole Las abejas les gusta mucho el olor del toronjil de paja Aparte de evitar el enojo de los insectos, este apicultor tonero sostiene que las hormigas son el principal enemigo del apiario Las hormigas, las cocorotas, que esas varios las llaman las hormigas ladronas Esa hormiga es la arroya de las abejas En la noche le cae y empieza primero a comerse la mielecita Y a lo que va acabando con la mielecita abejita que se arrima también se la va comiendo Entonces son pérdidas Vale la pena notar que para producir un kilo de miel se necesitan como mínimo 4.5 millones de flores y 2.540 abejas Por eso este apicultor tiene su propia estrategia para controlar a las hormigas Colocándoles trampitas, cajitas para que se metan Y luego pues con un soplete de soldadura de esos antiguos, un canequito así En la noche va uno, después de que está oscuro, entonces donde las encuentre pues les hace un pequeño incendio en las espaldas para que aprendan Por la ubicación de las colmenas el viento también puede ser un enemigo del apiario Puesto que seca el néctar y el polen y los insectos podrían verse faltos de alimento Cuando esto sucede, el azúcar, aunque costoso, suele volverse un aliado en el mantenimiento de la colmena Se le echa un kilo de azúcar para una botella de agua Se cocina, lo que está hervido, entonces queda esa miel, usted la lleva y se la echa en las cajitas La miel de caña o la miel de panela no es aconsejable Porque usted ha visto que la panela se coge modo Lo mismo ocurre cuando la abeja coge la mielecita y la echa en los chuchitos de ella Entonces cuando se demora un poquito en comérsela, se le va a moversear toda la colmena Entonces hasta ahí fue colmena La miel que se almacena en las celdillas construidas a manera de hexágono es líquida durante los primeros meses Y se va solidificando gracias a la misma glucosa y fructosa que posee el néctar